¿Quién más hago para que sea mejor? Fundación Televisa tiene como objetivo ayudar a los niños de escasos recursos. Hay gente que no puede vivir sin fútbol. Y yo soy uno de ellos. Trabajamos para que haya menos hambre. No me falta inteligencia. No me falta preparación. Trabajamos por un México con más salud y mejor preparado. Porque tenemos que hacer algo. Yo oigo ese diablo. Tú puedes hacerlo también.